En nuestro espacio de salud, hablamos cómo nutrirnos, planes de alimentación y la importancia de conocer nuestros números. Para ello conversamos con la nutricionista Rosana Goyburú. Estamos haciendo evaluación nutricional que consiste en hacer peso, talla, circunferencia de cintura, de cuello y esto para qué nos serviría para arrojar algunos resultados, para ver cómo está nuestro paciente nutricionalmente hablando para darle una ayudita para el riesgo cardiovascular, o sea, todos los riesgos cardiovasculares que pueden generar. Entonces estamos haciendo la evaluación, una pequeña encuesta para conocer también la frecuencia de consumo del paciente de frutas, de verduras, cómo estamos con el ícono de la olla alimentaria del Paraguay. Y por último culminamos la senda saludable con una pequeña educación nutricional. Estamos utilizando en este caso Mi Plato Saludable 2014, que es del Plan Médico Unilever, así se denomina este material. Y estamos ayudando a la gente a conocer sus números. Esto estamos realizando desde el 2009 y estamos con los resultados de eso, estamos viendo que 8 o 7 de cada 10 personas están con sobrepeso u obesidad.